... Abrimos un nuevo espacio en Solocampo, seguimos en Despeñaderos, provincia de Córdoba, cerca de Altagracia... ...en esta convocatoria de Euroquem Fertilizantes. El ingeniero Omar Elena es comercial de Euroquem en la zona de Rosario, provincia de Santa Fe. Bienvenido a Solocampo, padre. Hola, muy buenos días. Muchas gracias Gastón, un gusto. Y bueno, estamos participando de esta jornada, acá cerca de Altagracia, donde mostramos toda la tecnología de Euroquem. Bueno, contanos si esta experiencia la podés llevar a los campos de la zona de Rosario. Sí, sí, por supuesto. Esto es nuestra línea de productos premium. Nosotros ya estamos aplicando en todos los campos, en todos los cultivos, en distintas zonas de lo que es Santa Fe. Y este de Córdoba, con resultados muy buenos, donde realmente el productor ve que hay un plus con respecto a los commodities. Y bueno, y está bien demostrado acá en Córdoba, donde realmente hay diferencias sustanciales contra un testigo como contra otros productos. Danos características de la línea premium que tiene Euroquem. Perfecto. Bueno, básicamente tenemos línea arrancador, que es el nitrofos, con mezclas químicas, es un producto 20 de nitrógeno, 20 de fósforo, azufre y calcio. El nitrógeno está en forma de nitrato de amonio, lo cual totalmente es disponible en forma inmediata cuando la raíz empieza a absorber. Y también tenemos línea arrancador de croplex. Croplex es nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes como ciniboro. Lo cual hace todo un sinergismo, un buen arranque del cultivo. Y lo se está usando, son productos muy versátiles. Básicamente el croplex es donde lo usamos en todos los cultivos. De cultivos de invierno a cultivos de verano. Y bueno, realmente ajustando dos y de acuerdo a los análisis de suelo, los resultados son muy buenos y muy buena calidad. Hacía referencia a todos los cultivos. Hoy estamos viendo cómo ha respondido en el maíz. ¿Para qué otros cultivos también sirven estos productos premium de Euroquem? Básicamente lo que es la zona nuestra, lo que es Rosafé, Santa Fe. Ahora tenemos muy cerca la siembra de trigo. Lo que es trigo, cebada, que en menor cantidad se hace, pero también se puede usar. Y también lo están usando en la zona de Gumbrera, la zona cerca de Chabás, Santa Teresa. Donde hace que toda la combinación de nutrientes como arranque, hace que tenga un buen potencial. También tenemos en la línea premio lo que es nitrogenados, como el Nitratop y T26. El Nitratop es nitrógeno, magnesio y calcio, lo cual eso hace también, básicamente está en base de nitrato de amonio. Y lo cual no tiene pérdidas de volatilización con respecto a otras fuentes nitrogenadas. Y el T26 también es base de nitrato de amonio, pero tiene azufre. 26 nitrógeno y 15 de azufre como sulfato de amonio, lo cual eso hace que el azufre sea utilizado en el trigo y también para los cultivos de segunda, como puede ser soja de segunda o maíz. O sea, en un solo gránulo tenemos la combinación de distintos nutrientes y alta eficiencia. ¿Cómo ven la campaña de maíz irregular en todo el país? Sí, en cuestiones de rinde yo lo veo regular. Hay zonas donde el déficit hídrico no fue tanto y hubo mejor rinde. Y otras zonas donde fue regular también, pero al usar este tipo de tecnología hace que sea más eficiente el uso de los nutrientes. Entonces, podemos decir que fertilizar hoy, hoy se está dado a los precios de los fertilizantes en general, pero estamos teniendo respuestas muy significativas. Y la relación insumo-producto se ha deteriorado un poco, pero debido a la respuesta que hemos tenido por hectárea, totalmente es conveniente mantener el capital del nutriente en el suelo y también una rentabilidad. O sea, yo ajustando, haciendo análisis, siempre recomendamos nosotros hacer análisis del suelo para ver realmente los nutrientes que tenemos y ajustando las dosis podemos tener muy buenos resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!